Dios omnipotente, gracias por la tierra que nos diste, pródiga maravilla. Ayúdanos a vivir en ella como hijos tuyos que somos. Perdón por nuestra indiferencia, egoísmo y falta de caridad. Te pedimos que nos ayudes a seguirte en tu camino, verdad y vida. Queremos no sólo el desarrollo material, sino también rescatar los valores de la verdad, la justicia y la moral. Concedernos reconocer nuestros errores y saber rectificar, construir la paz sobre el amor y así con fe y esperanza dejar a nuestros hijos un garuapé mejor. Hoy se cumplen 212 años de aquel 25 de mayo de 1810, momento en el que quedó integrada la primera junta de gobierno patrio. Esta es una de las fechas más significativas para nosotros los argentinos, ya que este hecho fue fundamental para el origen de nuestra nación. Hoy, como ayer, es sumamente necesario tener presente lo importante que somos como seres humanos. Seres capaces de trabajar, de estudiar, de ayudar al otro, de trabajar en equipo para formar una sociedad mejor y más justa. No hay presente sin memoria y no hay futuro digno sin acción ni compromiso permanente de su gente que va en busca de la libertad. La libertad es convivencia, es diálogo, es encontrar nuevos horizontes, explorar nuevas respuestas, opinar sin ser juzgados, crecer como país. Por eso, mirar hacia atrás y encontrarnos con otras personas que lucharon juntas por la libertad debe darnos fuerzas para recuperar el sentido de pertenencia, la identidad que nos hace sentirnos parte de una comunidad que lleva un largo camino recorrido y que elige seguir un mismo camino desde el lugar que cada uno ocupa. Estamos convencidos de que, en tiempos de crisis, la solidaridad cotidiana, la responsabilidad de estudiar para ser ciudadanos críticos, dar afecto y transmitir nuestros mejores valores podrán hacernos hoy, como en aquel 1810, un pueblo más libre. Debemos acudir a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia, esa es la verdadera revolución. Es importante que actuemos como aquel pueblo en 1810, que sabía lo que quería y luchó hasta conseguirlo. Por eso, hoy los invitamos a contagiarse de ese espíritu que los movilizó y sobre todo, para rendir homenaje a esos iniciadores de nuestra libre nación. ¡Viva la patria!